Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, bienvenidos al canal. Bueno, acaba de terminar partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas. De verdad que un muy mal partido, 0 por 0, redondito, muy flojo de Atlético Nacional. Si mereció haber un ganador, debió ser Águilas, que se va con un balance positivo, porque ya enfrentó a dos culebras bravas en el torneo, a Junior, y mereció ganarle, partido que también terminó empatado, y Atlético Nacional, que terminó 0-0, pero lo mereció ganar Águilas Doradas por el desarrollo del partido, tuvo las más claras, y no fue buena la tarde, en una tarde soleada en el Atanasio Girardot, del equipo de Autuori, que también me dejó muchas dudas en el manejo del equipo, bueno, desde la selección del grupo que inició, ya tenía bastantes dudas, y después con las modificaciones y por cómo fue manejando el partido, de verdad que muy regularcito, muy regularcito, cómo lo manejó Autuori, y cómo se comportaron los jugadores en el terreno de juego. Vamos a ver cómo salieron los equipos y analizamos un poquito lo que pasó. Mier en la puerta, figura del equipo, atajó dos, mínimo dos culegón para adentro, Danovis, regular para abajo, Castro, Aguirre, Román, regular Aguirre, Román puede ser de lo destacado hoy en Nacional, y eso que apenas hay, Palacio, que lució desordenado, pero que era casi que el único cinco para defender, Góez y Solís, totalmente desordenados, atropellados, egoístas, superados, Perea, acelerado, atropellado, egoísta, no levanta la cabeza, no pasa el balón, Ángel, desconectado, impreciso en los pases, no le llegó ninguna, y pues a Jefferson menos le va a llegar, porque no había que un conector, no había quien conectara esas líneas, era coger el balón y salir corriendo, coger el balón y salir corriendo, coger el balón y salir corriendo, de verdad que no entendí el planteamiento. Ahorita explico de pronto por qué, lo que pasa es que toca escarbar bastante para tratar de entender. Contreras, Puerta, muy buen lateral ese Mateo Puerta, yo creo que no va a durar en este equipo, Fuentes, Quiñones, Sánchez, Rivas, Auli, Pineda, ex Deportivo Independiente Medellín, Caballero y Salazar, John Freddy Salazar, otro jugador que seguramente no va a durar en este equipo, buen trabajo, buena tarea, y Marco Pérez adelante, que Marco Pérez te hace la gran jugada y te marca un golazo, o se para en el balón y se cae. El problema de este equipo, o algo a mejorar, no tiene gol, tiene muy poquito gol, le pasó contra Junior y ahora le pasa contra Nacional, y las que iban para adentro, pues hubo una que patearon y terminó pegando en un mismo jugador de Águilas, que estaba parado al lado del arquero, eso también se necesita suerte, estuvieron de malas hoy. Por el lado de Nacional, entender por qué hoy, bueno, no estaba Dorland, no estaba Candelo, Harland tiene una molestia, por qué no estaban algunos, bueno, les dio descanso, cuál era la idea, ni siquiera para llevarlos convocados, y por qué el arranque de un equipo así, yo, a ver, aquí hay que hacer un poquito de memoria, ustedes se acuerdan del partido que jugó Nacional frente a Alianza, Alianza Lima, en la noche verdolaga, que terminó siendo la mañana verdolaga. El equipo para la noche era uno, el equipo para la mañana era otro, y se lo terminaron resolviendo los muchachos, en ese calor a punta de correr y de ganas. Yo creo que Autori pensó un poquito en eso, partido tres y media, con este calor, voy a ponerlos pelados, y no le salió. La verdad es que el partido fue muy malo de Nacional, atropellados todos, sin ideas, como dicen por ahí, corriendo como pollo sin cabeza, y no había pues quien conectara. Ahora, ¿estaba de extremo Ángel? No. ¿Estaba de extremo Perea? No. ¿Estaba de segundo delantero? Puede ser. ¿Estuvo de segundo delantero? Más o menos. ¿Pero quién les lleva el balón? Goez, Solís, Palacio, si ninguno de los dos es filtrador. Al contrario, a veces Nacional terminaba en unas arrancadas individuales en las que no terminaba pasando nada. Y quiero que analicemos algo aquí. Cuatro, uno, dos interiores, dos un poquito más abiertos, porque no alcanzan a ser extremos, y Pérez. Cuatro, uno, dos interiores, no tan abiertos, y un nueve. Esquema espejo, igualito. Y ante ese esquema, igualito, marca la diferencia, las individualidades que puedan tener movilidad y que puedan tener interacciones positivas. ¿Qué es una interacción positiva? Yo se la entrego a mi compañero al pie y me muevo. Y mi compañero me la devuelve o le genera un espacio, en fin, ir generando esas interacciones positivas. No se dieron en Nacional. En Nacional era tomar la pelota y correr, y cuando trataban de tenerla, de hacer posesión, pues exageraban ese transporte y llegaban los jugadores de Águilas y se las quitaban. Entonces, cuando están en ese esquema espejo, cuando hay esa presión alta, porque también Nacional viene hasta aquí y te hace una presión alta. Por ahí casi recuperan una entre Jefferson Duque y Tomás Ángel. Una presión alta que casi se la quitan al arquero terminó en tiro de esquina, pero también lo hace Águilas. Venían a presionar a Mier y Mier pues tiene muy buena salida, entonces generó algunas salidas positivas. Pero enredaron a Guirre, enredaron a Danovis, enredaron a Goez, enredaron a Solís, desconocido. Entonces, a ver, yo veía por ahí algunos comentarios durante la transmisión de que el equipo tenía muchos canteranos en cancha, que qué bueno, y está bien. El tema es que los puedo poner juntos o los tengo que rodear bien. ¿Cómo hago para que funcionen? No es poner por poner. Y otra vez, el pobre Jefferson Duque termina sacrificado, expuesto, porque no le llega ninguna. La única que le llegó la entregó mal. La otra no alcanzó a llegar. Pero Jefferson entendía lo que estaba pasando en el partido. Además, porque Nacional, con estos muchachos tan correlones, dormían las pelotas quietas. Entonces, Nacional, entonces Jefferson Duque entendía lo que estaba pasando, porque con todos estos muchachos correlones, rápidos perseguidores, Nacional estaba durmiendo en las pelotas quietas. Entonces, tiro de esquina se lo cobraban en corto y los de Nacional dormidos. Una falta se la cobraban rápido los de Nacional dormidos. Incluso hay una acción donde Jefferson Duque se voltea y les manotea. ¿Qué hubo? Pues, los trata de despertar, Mier también. Entonces, ahí hay una oportunidad de trabajar el equipo en pelota quieta en contra en esos momentos del partido donde hay una falta, listo, alguien se tiene que quedar ahí vigilando que no me cobren a riesgo, que no la tiren. Pero si sanciona la falta y me volteo, ya perdí la acción. Y si me cobran, puede terminar en el fondo de la red. Entonces, hay detallitos para ajustar. No le gustaba tanto, no le gustaba lo que veía Autori que en el medio tiempo van tres modificaciones y de una vez manda a la cancha pues, manda a Gentile, manda a Peña, a Gianfranco Peña y manda a Deosa. Y cuando yo vi que entraba a Deosa, dije, bueno, se va a componer un poquito el medio, Deosa tiene buen pie, hubo un par de jugadas ahí empezando buenas que uno dijo, yo pensé en la transmisión y dije, ah bueno, esto va a mejorar. Nada, se volvieron a apagar, empezó la corredera, cada uno por su lado y esto obedece algo, todavía no hay una idea clara. Cuando yo tengo una idea clara, un plan, independientemente de lo que está pasando, uno mantiene el plan, pero el plan duró cinco minutos, dos, tres toques, generaron por ahí aproximación, no pasó nada, después cada uno por su lado. Después Mosquera por Aguirre, no lo entendí mucho, Autorides en la rueda de prensa que necesita verlos a todos, que necesita darle oportunidad a todos de cara a lo que se viene, en fin, que van a tener una seguidilla de partidos, pero es muy, a ver, uno como entrenador, cambiar el arquero en el partido, último recurso, o hizo una cagada grandísima o una lesión y los centrales normalmente tampoco se cambian, cambió a Mosquera, bueno, no mejoró tampoco nada, le metió a John Duque, de pronto con el ingreso de John Duque se recuperó un poquito el medio, pero en defensa, porque en ataque en cero total, al contrario, seguía llegando Águilas, que Águilas y los cambios lo refrescaban y le daban airecito para irlo a buscar, entonces, hoy no lo ganó Águilas de milagro por un tema de acertar a portería, hay una por ahí donde Devenish pierde una pelota, pierde la pelota Devenish y sale trotando a alcanzar al jugador, a ver si la podemos recrear un poquito por aquí, hay un balón en esta zona que pierde Castro Devenish, aquí por aquí abajito la pierde y se le escapa al jugador de Águilas y Cristian Castro Devenish viene al trotecito, terminó en un remate que atajó Mier abajo, pero chacho es un poquito más de intensidad si se te escapó un jugador en el área pues hay que corretearlo e incomodarlo, no arrancar al trotecito, seguramente va a rodar mucho por ahí esa imagen de Castro Devenish ahí, situaciones, bueno, hizo falta Cristian Zapata para darle solidez a pesar de las críticas, tuvo algunas críticas el partido pasado, me parece que el partido fue correcto, hoy hizo falta esa, esa seriedad, esa sobriedad, ese chocar cuando tocaba con un delantero incómodo con Marcos Pérez que te persigue, que te presiona, hizo falta Dorlán Pabón que a pesar de su egoísmo de que las patea todas el partido anterior soltó un poquito más de balones y ese recurso de la media distancia es importante, hace falta un jugador como Candelo que también a veces recibe mucha crítica, Candelo que no tiene un centro bueno, no sé qué, hizo falta Candelo y hay que revisar el tema del 9, ¿quién va a ser el 9 y qué vamos a hacer o qué va a hacer o qué queremos hacer con ese 9? sería la pregunta para Autoridad Atlético Nacional porque quiero tener un 9 para que sea 9 o vamos a tener un 9 dentro del circuito de juego con Da Costa, con Tomás Ángel, con Perea, con Jefferson Duque, con el que sea, hoy el 9 que sea en Nacional hubiera tenido el partido que tuvo porque hoy no lo alimentaron, hoy no le llevaron ningún balón y por ahí Duque que se tira atrás e intenta arrancar en una, se patinó y casi se cae, otra la entregó mal pero porque está muy atrás, a Jefferson Duque hay que tenerlo al lado del arquero contrario y ponerle balones ahí, no tuvo ninguna, ahí es donde hay que juzgarlo, lo demás cuando está por ahí atrás enredado, haciendo otras cosas, ahí es difícil. En líneas generales, mal partido de Nacional, fueron 23 mil y pico, 23 mil y pico fue el dato que nos entregaron, que vinieron al estadio Atanasio Girardot con mucho calor, sobre todo para la gente de Oriental, ese sol les estaba dando de frente todo el primer tiempo, ya para el segundo bajó un poquito. Un detallito por ahí que tomé la notica, por ahí hay una falta en el primer tiempo sobre Perea, no pasó nada y se sale, se hace como el adolorido y se sale y a quitarse una cadena que tenía, tenía una cadena puesta todavía. Muchachos, esto es fútbol profesional, esas cosas no pueden pasar, eso te puede representar una tarjeta amarilla o un accidente, te manotean esa cadena y te cortan o te hacen una herida, es fútbol profesional, tratemos de tomarnos esto con un poquito más de seriedad. Bueno, análisis de Nacional con más dudas que certezas, se mantiene bien en la tabla, cuatro puntos, pues hay que esperar cómo quedan otros equipos que no han jugado y la próxima semana pues también tendrá compromiso, esta vez como visitante de Jaguares, una plaza que no, que no es fácil para nada, que hay que ir al calor, veremos cómo se resuelve y ya un poquito más a la vuelta de la esquina pues estará el partido con el Deportivo Cali, esto ya será como el 12 de febrero de cara a lo que se pueda venir. Los leo en los comentarios, si le gusta el video compártalo con un amigo, con un primo, con un hermano, ve, mira este video, ve, mira lo que dice este man y si no le gusta, déjelo saber ahí en los comentarios, denle un like, que eso no le cobran, no le vale nada, todavía, después en algún momento se les ocurre que hay que cobrar eso también, entonces por ahora aprovechen que no le cobran por un like o por compartir. Nos encontramos en cualquier momento, recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie.